Alguien me dijo que yo iba a llorar cuando vayamos a terminar La verdad es que todo es mejor, ahora puedo ver todo mi lado Hola Primero pedir disculpas por el tiempo limitado que estuve fuera de hacer el tipo de videos que hago siempre No los he hecho últimamente porque ustedes mismos vieron en mi fanpage Que no estuve completamente bien de salud y por otros problemas también personales Ya ha pasado creo que aproximadamente un mes y es un largo tiempo que no me gustaría que avance así No me gustaría que mis videos pasen de mes en mes en mes y no Porque ese no es el proyecto o la propuesta que yo misma me he hecho Realmente fallé en ese sentido pero deben comprender que mi situación ahorita está un poco inestable Voy mejorando poco a poco, realmente soy feliz con eso Pero dejando al lado el tono serio que ustedes saben que no es común en mi Comencemos con el tema de este video que obviamente es lo que ustedes han estado esperando Y que muchos fans, Fuyoshis y Fudanchis me han estado pidiendo Que son los mejores fanfics ya hoy que existen en la red Y empezando por el tema para las personas que no sepan lo que es un fanfic o fanfiction Es la historia creada por un fan acerca de una serie, un anime, película o basada en personas reales No precisamente tienen que ser de amor o de parejas o ya hoy El fanfic puede ser de cualquier tipo, categoría, trama o género que al escritor se le complazca Pero obviamente como este es un canal de ya hoy hablaremos de los mejores fanfics ya hoy Que se ha podido escribir y que yo en ese tiempo que no he subido videos he podido leer Obviamente en Internet existe un millón de fanfics y un millón de escritores Que cada minuto escriben un nuevo fanfic o actualizan un nuevo capítulo Y es imposible leerlos todos Ya lo he intentado así que es imposible Así como sabrán en mi fanpage puse una publicación en donde ustedes podrían comentar el fanfic o los fanfics Que ustedes recomendarían o que ustedes creen que son los mejores Por derechos de autor pondré el nombre de la autora o si es en alguna traducción la verdadera autora y quien lo subió El nombre, el título, el argumento y mi comentario acerca del fanfic que ustedes me han enviado Comenzando por uno suave para mi Es el fanfic titulado Amor, Magia y Honodera De Gloria Chan trata de la vida de Honodera Que obviamente todos sabemos que es el Luque Que se siente mal por no haberle confesado sus sentimientos verdaderos a Setakana-san Que es el cemero de la relación que todos conocen, que todos se le quieren violar Pero que de flota de un día para otro aparece Oda Ritsu Que es como su versión joven de 15 años En el fanfic Honodera tiene 24 años Y con esto Oda trata de que Honodera sea un poco más... Y con esto Oda va a tratar de que Honodera sea más sincera con sus sentimientos Y le diga a Takano absolutamente todo Y esto a medida que avanza el fanfic Van comenzando un montón de problemas obviamente Porque Oda al no ser un ser de esa realidad Interviene con algunas cosas que realmente le ponen muy mal a Honodera Como hacer de que una chica vea a Takano O como hacer de que en una llamada telefónica le diga cosas subidas de tono Y un montón de otras cosas que obviamente a eso a Honodera le duele Porque es un maldito orgulloso y un maldito sundere El fanfic está en proceso Con lo que he leído actualiza cada sábado en la noche o en la tarde El fanfic está recomendable Realmente lo pueden buscar en Google Solamente ponen el título Otro fanfic que me recomendaron fue Pampas de Jabón De la pareja Untaer O Neon por Taimeni Que son integrantes del grupo tutorialo Shiny No encontré a la autora en la página Así que diré que pertenece al grupo de fanfics de Shiny El fanfic es ya Hayaoi, yo era 18 años pero como todos sabemos a la Fuyoshi no respetamos absolutamente eso Y el fanfic trata sobre la vida de estos dos que como tratan de soportarse Que como va su relación y obviamente está la parte de Hayaoi que fue la que yo me adelanté Porque como no entiendo nada de ese tema no supe muy bien donde ponerle las bases de la historia Pero lo que me gusta es que se expresa mucho de los personajes Y eso es bueno ya que en un fanfic obviamente la lectura es que vemos eso Saber lo que piensa, saber cómo se siente Y en la mayoría de fanfics y sobre todo en esta fanfic Pampas de Jabón Pude darme cuenta de eso Otro fanfic que me recomendaron fueron Ángeles y Demonios Pareja de Vigetta, Rubel Ángel y Luca Y la autora es Ame Suicidari Para los que no conozcan estos personajes que les puedo decir No son de una serie, una película o de un anime y yo Son personas videobloggers Tres chicos obviamente lo conocerán por Vigetta77 o Rubius La historia se basa en que Guillermo obviamente uno de los videobloggers Y sus tres mis hermanos, Fran, Mangel y Lian Han entrado de nuevo a una escuela Solo que de todos estos magníficos puertos donde todos se han entrado Nadie se anima a salir Samuel, Rubel, Luzu, Alejandro y Cheto Son quienes querrán corromper a estos ángeles ¿Quién ganará? Esos son los versos sobre un universo fraterno O sea, estos videobloggers que en la vida real no existen para nada Van a una escuela a tratar de competir entre ellos Y ahí se basa en una historia de amor Algo más basada en una realidad Ya que estos personajes son de la realidad Así que es una imaginación mucha más completa Otra mapik es Complejo Epívico De la autora Renzi-Bajo Black Se trata sobre uno de los parejas no conocidas del anime Kurosuji Que es Sebastian por Ciel Es un universo eterno No se basa en el anime, ni en el manga, ni en la historia original de la autora Ese tema de oscuridad, ese tema de drama Ese tema de absorción De los sentimientos del uke O sea, en este caso de Ciel Al principio puede que parezca que el autor saltó una parte Porque empieza a hablar algo de una madre, de un padre Que lo extraña, que no lo ve en su vida Pero luego vas avanzando un poco más en la lectura Y te vas dando cuenta que eso tiene sentido Y tiene mucho sentido con Sebastian Así que en un encuentro pasan cosas así bien suculentas Y ahí hallo hoy Otro mapik que realmente me gustó Y eso que no soy tan fan del Twincess Es el mapik llamado Café con Leche De la autora Alexandra Carrillo Es una historia original, con personajes originales Que no se basa en algún anime, alguna serie, una película, grupo No solamente nada Son personajes creados por la misma autora La historia narra de la vida de Sebastian y Hideki Que son dos hermanos que luchan por ocultar su relación al frente de su madre Pero ya al verse descubiertos por esta Tratan de afrontarlo Y con esta trae un montón de problemas Ya que para ellos son una pareja absolutamente normal Pero obviamente para los ojos de su madre Y de otras personas ajenas de su familia No es así La historia me gustó porque obviamente trae conflictos Trae el importante tabú que es el incesto Obviamente con hermanos Y no es el único fanfic de incesto que me leí Ya que me he leído varios No es de mi agrado Pero siempre me ha llamado la atención Pero como sabrán El incesto en la vida real Es algo que realmente no soporto En los casos de que el padre abuse de su hijo Obviamente es un incesto Realmente eso me parece súper casual En la vida real Obviamente hay que tener un leve cuidado Ya que cuando tú dices Me gusta el incesto Pero no te expresas muy bien de eso La gente te puede tomar como una persona enferma Por así decirlo Ya que te puede gustar que un padre abuse de su hijo O que una madre abuse de su sobrino O así Como les había comentado También hay fuyoshis que no les gusta Ver a los homosexuales en la vida real Pero son fuyoshis de corazón Por así decirlo Hay que respetarlos totalmente Ya que para algunas No es normal ir por la calle Y ver a dos hombres besándose Pero ven en su pantalla No sé A Junior Romántica Y ya Les parece genial Y realmente eso pasa con alguna fuyoshis Les gusta leerlo Les gusta verlo Pero no les gusta asimilarlo en la vida real Y obviamente esta fanfic es muy recomendable para esto Ya que al no ser personaje de un anime Te da a entender otras cosas Te da a idealizar De cómo salir la vida real Esa parte de la historia De una pareja que se quieren Pero obviamente son hermanos Y no se puede Otra historia de fanfic ya hoy Que me recomendaron Fue la de It's Manless Without You Obviamente soy horrible en inglés Así que disculpa a la autora Que es Mocona33 El fanfic trata de la pareja Del rey del fanservice Que es el anime de Free Y una de las parejas más resaltantes de ese anime Es el Makoharu Y si te gusta la angustia Si te gusta el remolimiento Si te gusta la lágrima Si duelo en tu pareja El Makoharu Este video que es esencial para ti Porque realmente a mi me hizo un nudo en la garganta Todo lo que se vive Todo lo que se lee No está terminado Tristemente Y si saben algo de la autora Realmente digan La que termine su fanfic Porque a mi me encanta Es una historia bonita Nunca la había leído Así que si alguien sabe de la autora Hágansele a recordar por favor Y siguiendo con los fanfics de humor Tenemos al fin Legalmente rubio De la autora Nandi Y se va a hacer la pareja De Katsuya Y se toca a Ima Del anime Yu-Gi-Oh! Para ser sinceros Nunca me he leído fanfic de esta pareja Era la primera vez que me he leído uno Y realmente me gustó Es muy cómico Estar este trato de Katsuya Empieza a reconocer sus sentimientos a Seto Y esto como que le complica un poco más Ya que al ser un poco Sundero de corazón No lo quiero admitir para nada Y sobre todo porque Seto Se convierte en su jefe Y esto como que complica más su historia Y no aceptar para nada su sentimiento Y ahora les voy a decir los tres mejores fanfics Que para mí han sido los mejores Uno no me lo he podido leer aún Por la falta de tiempo Pero los otros dos sí lo pude leer El otro tengo buenas recomendaciones Tengo una buena imaginación sobre qué trata Así que voy a leerlo Y obviamente daré mi opinión en algún comentario Pero uno de los mejores fanfics Sin ver el orden Si no Por así decirlo El Se... El Sexy ¿Es en serio? El Sexy no lo es todo O sí De Osagi Frank Es un fanfic original de ningún anime Es un fanfic tipo 50 hombres de Grey Pero mucho mejor Que trata de la historia de Sam Que por todo lo complicado que es su vida Y trata de acomodarse a una nueva vida Conoce a su semi-group Y otro de los tres fanfics Sería el segundo fanfic mejor para mí Es No le cuente a su mamá De Cínica Terror y un Doctor Roll Que son los verdaderos autores o autoras Y que está resumido por Aileen Que ha hecho la traducción Y todos los derechos a ella Que trata de la historia De no un anime No de una película No de una serie Sino de un grupo musical Y este grupo también es amado Por mi hermano mayor Así que es... Obviamente sé de quién se trata Y es un grupo alemán Llamado Tokio Hotel ¡Uuuu! ¡TOKIO TEL! Que tiene cuatro integrantes El baterista Gustav El bajista George Y los hermanos gemelos Billy Tom Kaulis Cantante y guitarrista respectivamente Y en este fanfic trata de la relación que ellos tienen como hermanos Obviamente en la vida real Trata la historia de dos niños Billy Tom Que tratan de jugar a tener un romance Pero que sin sus mamás se enterase Que sin que nadie de su familia se entere Ni su padrastro Ni sus amigos Es una historia genial Ya que aparte de princess Tiene problemas ya de adultos Que va con todo el Jario hoy Que se merece ¡Muñeco! ¡Cállate! ¡Llevamos a muñeco! Y ahora hablaré sobre una de las mejores fanfics Que es considerado como una de las mejores fanfics En sí de toda el internet De toda la serie Y si no lo has leído Tienes que leerlo Obviamente es un requisito leerlo Yo no lo he leído obviamente Porque no sabía hacer que la existencia del fanfic Pero mi bien lo leí Me encantó Ya que tú lo lees Y te imaginas que ese personaje lo dice O sea, en la vida real Y es como que Te da O sea, pareciera como si Si dijeran esos diálogos Es la fic titulada Muñeco De la autora Saraé Y obviamente ya Ustedes se van dando cuenta A qué se va esta historia Y esta historia se va A la relación Que tienen Billy y Tom Pero esta se va A un universito alterno O sea, no son Un grupo de música Sí se conocen entre sí Pero la historia se basa En que Tom Es un chico rebelde Es un chico Que no le tiene miedo a nada Que vive con su padre En una ciudad Que no me acuerdo el nombre Alemán Y viene el problema Con un tutor De su escuela De esa ciudad Y por eso El expulso del colegio Y su padre ya Harto de las constantes peleas Que Tom tiene Lo manda a vivir con su madre Y con su hermano gemelo El cual nunca ha visto A eso de 4 años 15 años Entonces ya vamos A la perspectiva de Bill Bill es un chico callado Obviamente como todos saben Es débil Es delgadito Se va más a la época En donde él tenía A eso de sus 15 años 16, 17 En donde su cabello Tenía un poco más corto Y se encuentra en un bar Con sus amigos Jordi Gustav Y entre copas y copas Él se encuentra con Tom Obviamente no sabía Que era su hermano gemelo No sabía absolutamente nada de él Ni siquiera sabía su nombre Hasta ese momento Y parece que Tom Se va de la cuenta Que es su hermano Por las cosas Que él le va diciendo Pero Tom no para esto Ya que él Le ha traído Bill Desde un comienzo Desde antes Que supiera que su hermano Ya no lo puede dejar Es como una obsesión Y él siempre trataba A las personas como objetos Y al ver de que es su hermano Él no lo reconoce Y se puede aprovechar de él Con lo débil que es Tiene una situación Bastante explícita Obviamente incesto En el carro del gemelo De rastas Tom Y con esto Bill se siente un poco confundido Se siente atraído Por ese nuevo sujeto Que por nada el mundo Lo ha visto Pero se siente atraído De alguna u otra forma Y ya cuando su madre Los presenta Obviamente se entera Que es su hermano Y obviamente Tom Sabía que él era hermano Y todo esto Se va Abuntando Problemas 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 Sexo Romance Problemas con la familia Realmente es un manfi Genial Es un manfi Que tiene todo el lenguaje Que pensábamos Que ellos pueden utilizar La competencia de George Y Gustav Todo Todo Absolutamente Es muy recomendable Si está finalizado Problemas Creo No lo he terminado De leer Absolutamente Todo Me quedó Creo En la segunda temporada Porque son cuatro Realmente es muy bueno Es muy recomendable Si te gusta Realmente Mi sexto O si quieres Saber un poco más De mi sexto Léelo Porque realmente Es uno de los mejores Netflix No lo digo yo Porque lo he leído Y eso no Es ya opiniones De muchas personas Que ya lo han leído Y realmente Es genial Es una obra de arte Realmente Si es para mi gusto Y un saludo Muy grande Para Yanira Alvarado Digo Que es una de mis mejores Amigas Que también le mando Salud a Gigi Que es otra De mis mejores Amigas Que la conozco Desde el colegio Como muy pocos Sabrán Ya que nunca Lo he mencionado En algún video O en alguna página O en algún otro lugar Yo también soy Escritora De fastidio.net Tengo una cuenta Llamada Yorikokoi Así que si lo quieren ver O quieren leer Esas historias Abajo Les dejo el link De mi cuenta En fastidio.net Espero les guste Si tienen alguna crítica Normal pueden Escribirla Recibo todo tipo De reviews Y hasta el siguiente El video de hoy Mi delante Está muriéndose de secas Y realmente Muchas gracias por vernos Y bueno Hasta el siguiente El video de hoy Muchas gracias por vernos Y nos vemos En el próximo video Bye bye